Mi vida te entrego a ti, Jesús. Quiero ser Señor, tu servidor. Siguiendo tu voluntad encuentro paz. Eres el más perfecto y valiente, Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, con toda tu gloria grídanos. Cristo eres la cuna para este mundo. Con tu palabra llegaré al Padre. En Espíritu Santo guiará a tus hijos con amor. En Espíritu Santo. Cristo eres la cuna por este mundo, con tu palabra llegaré al Padre. El Espíritu Santo guiará a tus hijos con amor, siempre me arrepiento de ser un pecado. Tus enseñanzas debo poner primero, ante todo gracias te doy, nos diste todo por amor. Cristo eres la cuna por este mundo, con tu palabra llegaré al Padre. El Espíritu Santo guiará a tus hijos con amor.